El Señor se deleita en amarme, dice en versículo 1, 3, 16 Porque de tal manera amó a Dios al mundo, ¿se lo saben? ¿se lo saben? ¿Lo decimos todos? A ver, digamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda mantenga vida eterna. Denle un aplauso a ese gran aplauso. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. No dice que fue a la iglesia, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No dice que fue a la iglesia. ¿Por qué será? ¿Por qué dice el versículo? Porque de tal manera Dios amó al mundo. Al mundo. Todos fuimos al pueblo en el mundo. Cuando fue escrito esto, no existía iglesia. No existía iglesia. Dios amó al mundo. De tal manera Dios amó al mundo. No la iglesia, porque todavía no estaba formada. Tú eres el resultado del amor de Dios. Tú, iglesia, eres el resultado del amor de Dios. Dígalo así. Póngase la mano en el corazón y diga, yo soy el resultado del amor de Dios. Díselo a alguien. Tú eres el resultado del amor de Dios. Díselo. Tú eres el resultado del amor de Dios. Tú eres el resultado del amor de Dios. Amén. De tal manera amó en pasado. Diga, pasado. Amó. Amó Dios al mundo. Está en pasado. Que ha dado. Ese es un presente continuo. Ha dado. Ha dado. Lo leemos el siguiente año y va a decir ha dado. Sigue dando. El Señor dio a su Hijo. Ha dado. Entonces, amó al mundo en pasado. Ha dado. Es el presente continuo. A su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Presente. Diga, vamos. Presente. Dígalo. Presente. No se pierda, más tenga vida eterna. Futuro. Diga, futuro. Vida eterna. Futuro. Dígalo. El amor de Dios envuelve, amada iglesia, tu pasado, tu presente y tu futuro. Amén. El amor de Dios te toma como te... Nos tomó como nos encontró y por amor nos hizo hijos. Amén. Estábamos... Éramos enemigos de Dios. Estamos separados. El pecado separa. Nos separa de Dios. Pero por amor el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Amén. Pastor, ¿y por qué estamos hablando del amor? Es que hoy es el día del amor de la amistad. No. Lo que pasa es que el amor nunca dejará de ser. Es lo que dice la mamá. Y en todo momento es bueno hablar del amor de Dios y también ser intencionales. No me estén leyendo la tarjeta que no es tiempo de leer la tarjeta. Los que están leyendo la tarjeta, por favor, únicamente la guarden porque es más adelante. Si no, nos vamos a distraer. Amén. Y es que ustedes se la llevan, van a tener tiempo de leerla en casa. ¿Está bien? Es de ustedes. Un regalo nuestro para ustedes. Entonces, el amor de Dios, diga, envuelve mi pasado, mi presente y mi futuro. Porque Dios en su eternidad te escogió antes de nacer para amarte. Y se deleita, se deleita en amarte. Se deleita. ¿Saben por qué estoy siendo tan intencionalmente insistente en hablar del amor de Dios? Porque si una iglesia está consciente de cuánto Dios nos ama, no vamos a andar carentes de pedir la palmadita del pastor para algo que se hizo. No vamos a estar pendientes, carentes de sentirnos aceptados por los líderes, por los pastores, por el amor de alguien. Si nuestras carencias, porque existen, sí o no, hay vacíos. Pero si estamos conectados a la fuente verdadera y sabemos que somos aceptos en el amado, somos amados por Dios y que Él se deleita en amarnos y quiere seguirnos amando, entonces no vamos a estar tan necesitados en hacer algo para el reino y que las personas, la demás gente se dé cuenta. ¿Amén? Amén. Amén. Es así. No vamos a estar tan carentes de que si aquel me quedó viendo o no me quedó viendo, que si me saludó o no me saludó. Que si me saludó, que si me llamó o no me llamó, que si estuvo o no estuvo en mi problema, que no me abrazó, que estuvo en cama y nadie me visitó. Nada de eso no me importaría porque sabemos que el que me ama de verdad está al lado mío todo el tiempo. Ahí está al lado tuyo todo el tiempo. Ahí está el Señor. En el momento de dificultad Dios está al lado tuyo amándote. En el momento de la debilidad Dios está al lado tuyo amándote. Tienes que creerlo y decírselo a alguien de que Dios te ama incondicionalmente, que su amor va más allá, por encima de tus debilidades, por encima de tu fortaleza. Que el amor de Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Dios te ha pensado y te ha diseñado con propósito eterno, Iglesia. Denle un aplauso al Señor. El amor de Dios es incondicional, díganme. El amor de Dios es incondicional. Cuando dice amor de Dios al mundo, está hablando de la humanidad. Está hablando pues el mundo y toda la humanidad. De eso está hablando. No necesariamente el término eclesiástico que le damos al mundo. Ay, estás en el mundo. Dice, ay, se fue para el mundo. Como que hubiese otro planeta para donde irse. No, se fue también, se fue para el mundo. No, estamos hablando del mundo, es la humanidad. ¿Estamos claros? ¿Está bien? Está claro el concepto, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a leer 2 Timoteo 1, 7. Si me acompañan y dicen amén, los que lo tengan, por favor. 2 Timoteo 1, 7. ¿Amén? ¿Lo tienen? ¿Amén? Amén. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Otra vez lo digo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Para qué? ¿Para qué te dio Dios el espíritu de poder? ¿Para qué Dios te dio espíritu de amor y de dominio propio? ¿Para qué? ¿Se han hecho la pregunta? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos dio el espíritu de poder, de amor y dominio propio? La respuesta está en el siguiente versículo. En el 8. Por tanto, diga conmigo, o sea, la razón por la cual el Señor nos entregó espíritu de poder, de amor y dominio propio y no espíritu de cobardía, es por lo siguiente. Para que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, dice Pablo, porque es Pablo escribiendo, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Ni de mí, preso suyo. Damos testimonio de Dios, amada iglesia, en todo lo que hagamos, tenemos el hábito de testificar de lo grande que ha sido el Señor. ¿Amén? Lo tenemos que practicar y hacer un estilo de vida, que todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque Dios lo ha permitido. Y grande es el Señor. Grande, grande es. Incluso las pruebas. Tú dices, de estas pruebas también el Señor me ha dado la salida. Puedo estar tranquilo, confiado, que mi mañana el Señor lo sabe. Mi mañana, lo que va a pasar el siguiente año, Dios esté en control de todo. El Señor no me ha dado espíritu de cobardía, dígalo iglesia. El Señor no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, poder, diga poder, díselo a alguien, poder, amor y dominio propio. Por tanto, dice el 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Escuché esto, Pablo, animando a Timoteo de participar de las aflicciones del Evangelio. ¿Hay alguien aquí animado a participar en las aflicciones? ¿Hay alguien aquí animado? Que te diga, mira, vas a pasar por esto. Te voy a mandar a Irá a predicar el Evangelio. Pero si te dice el Señor, pero tú sabes lo que es el terreno enemigo, ¿no? Irá, todo ahí, toda la gente que considera a Alá su Dios y que cree que es el mismo, el padre de Abraham. Que ellos andan en eso. Después otro día les cuento más al fondo ese asunto. ¿Qué tal si Dios te dice, te va a dar misiones para él? Vas a participar de las aflicciones del Evangelio. Vas a ir a predicar el Evangelio a la gente que está en contra de todo lo que tiene que ver con Cristo. Y diríamos, hermano, ¿quién está aquí animado de ir a participar de las aflicciones? ¿Quién quiere heredar las promesas del Padre? ¿Quién quiere heredar las promesas del Padre? Pero las aflicciones del Evangelio, esas no las que... Hay alguien con un ajuste que hay que hacer ahí, ¿verdad? Hay un ajuste porque no sabemos cuáles son los planes de Dios. Que viene cuando dice que planes de bien, sí, puede ser planes de bien en una tierra fértil. En una tierra de ureza. Ahí el Señor te mandó. Nos dijeron, levanten una hora ya en un conste, tierra de brujo. Y dijimos, no, va a ser conocida como la tierra donde adicta la gloria de Dios. ¿Qué de brujo es que te da? Sometido todo el Espíritu progería en nombre de Jesucristo. Porque mayor es el poder del nombre del Señor que cualquier otra cosa. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y José será salvo. ¿Y sabe quién va a ser el Señor? Ahí está usted. Los instrumentos de libertad. Díganme, soy un instrumento de libertad. Y si alguien nos dice algo por predicar el Evangelio, dice, gloria a Dios, estoy participando de las aflicciones del Evangelio. Como un día nos dijeron, habíamos invitado a todo alrededor en nuestra comunidad. Y ya, siento 10 casas alrededor y por las puertas lo imprimimos en la casa, esto antes de iniciar el ministerio. Y fuimos y tocamos cada casa de toda la comunidad y colgábamos, invitamos un servicio en nuestra casa. Y por ahí alguien llamó, porque claro, teníamos que poner los teléfonos. Y digo, ustedes las familias que pusieron ahí en esos flyers que enviaron, que aparte de esto era como caricatura, no es que iba destinado a ningún tipo de raza, ¿no? Entonces digo, esas familias que ustedes pusieron ahí en el flyer, eso es de blanco. Ustedes no pensaron en los monedos. Y gente que nos cerró las puertas, personas que salieron con un carácter muy fuerte a decirnos que no podíamos hacer. Lo que andábamos haciendo. Y decíamos nosotros, ¡Gloria a Dios! Esa es la gloria que viene. De todo lo que estamos pasando ahora, es porque la gloria será grande. ¡Amén! ¡Amén, iglesia! Es así. Porque nos gusta que nos hablen de las promesas del Padre. Que nos va a ir bien toda la vida. Y que por ahí se abrirá camino. Y que en el de los paraña. Nos gusta que nos hablen así, ¿cierto? A todos nos gusta. A mí me gusta también. A mí me gusta que me digan que me va bien en todo. Que me va bien bien. Pero, ¿qué tal si por ahí programa el Señor una aflicción? Que participemos de la aflicción del Evangelio. O sea, que le ponemos la renuncia al Señor. Dios me ha amado antes de que me formara en el vientre de nuestra Madre. Dios me ha amado. Voy a seguir leyendo el 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Según qué? El poder de Dios. O sea, que Dios ya nos ha dado un poder. Diga, espíritu de poder. Díganlo. Espíritu de poder. Espíritu de poder. Díganlo. Espíritu de poder. Eso es lo que Dios nos ha dado. No espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. O sea, leí qué significaba, cuál era el original en hebreo, de poder. En griego, mapín. Y viene del griego dunamis. El Señor nos entregó un dunamis. Dile a alguien, dunamis, dentro de ti tienes dunamis. Díselo. Dunamis. Dile, que Dios te ha dado dunamis. Ha impartido dunamis. Cuando hablaba del poder que venía de lo alto, el día de Tecostés habló de ese mismo, en ese mismo término, dunamis. Dinamita. De donde viene la palabra dinamita. El poder que tú tienes, mi hermano, es para explotar cualquier estrategia del enemigo. Reventar cualquier artimaña del diablo. Todo plan de Satanás. Tú vienes con la autoridad y lo revientas. Porque tienes el dunamis, el espíritu de dunamis, del Señor, dentro de ti. Yo a quién le voy a... Espérate, me voy a pedir acá. Es que el espíritu de dunamis, ese espíritu que Dios te ha dado, el poder que lo hagan. Dice el Señor, que si no lo deja... Bueno, le dijeron que no sigan alabando, que tanta gente le dio a Jesús. Si no lo hacen ellos, las piedras lo harán. Así es que por eso pueden predicar a las paredes, porque si aquí no le alaban, allá le van a alabar al Señor. Donamis, dígalo, dinamita, dinamita, observa tu entorno, amada iglesia, observa tu entorno en tu casa. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está moviendo? Tú tienes que identificar. Dios te ha dado el espíritu de discernimiento y si no lo tienes, pídalo. Porque dice el Señor, todo lo que me pide es que a él, en relación a su reino, ¿no? Todo lo que tú necesites, Dios te lo va a dar. Necesitamos mantener observación. Yo vine a este lugar hoy en la mañana y comencé a observar, y dije, ay, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo ya. Ahora, ahora, es así. En la casa también, y no es que uno ande viendo demonios por cuatro esquinas, no. Porque de pronto Dios te pone paz en el corazón y también te imparte consuelo. Y cuando hablas con otra persona, a veces te imparte también dolor. Es como para tristeza. Y tú dices, pero yo venía bien, ¿y por qué te siento triste? Es porque Dios te está diciendo cómo se está sintiendo la otra persona para que tú ores por el dolor de ella. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Diga, por amor, el Señor me ha entregado espíritu de poder. espíritu de poder. Dunamis. Dinamita. Dentro de mí, diga, dentro de mí, hay poder dunamis, hay poder dinamita para destruir toda estrategia del enemigo en el nombre de Jesús. ¿Quién lo cree? ¡Quién lo cree! Mi definición decía, además de dunamis, decía, es el poder dinamita de Dios, poder milagroso, eso es lo que Dios nos ha dado, no es que te va a dar, no es que tiene planes de dártelo, es que ya lo tienes, es que el Señor ya lo impartió, ya lo tienes, amada iglesia, ya lo tienes, tú tienes el poder de Dios, tú ya lo tienes, el poder dinamita, tú ya lo tienes, no es que el Señor esté planeando un día dártelo, es que ya te lo entregó, amén. El poder de llamar a existencia en lo que no existe, eso es lo que te ha dado el Señor, de llamar a existencia lo que no existe, si en tu casa no hay paz, tú vienes y llamas, y declaras y estableces la paz en tu hogar, en el nombre de Jesucristo. Por amor al mundo, el Señor dio a su Hijo, mi génerito, me estoy regresando al principio, yo te pregunto, amada iglesia, ¿qué estás dispuesto a dar tú por el Señor? ¿Qué estás dispuesto a dar? El Señor por amor dio, diga, amar y dar van juntos, amar y dar van juntos, pastora ya se va a meter por los bienes, no, es parte de, es parte, no es que vengo aquí ahora a pedir ofrenda, ustedes ya la presentaron, yo bendigo la obediencia de esta iglesia, muchas gracias, les bendigo, les bendigo la obediencia de esta casa, digan, amor y dar van juntos, Dios amó al mundo, por eso dio a su Hijo. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dar para el Señor? Tiempo, tiempo. Frutos, dijo, para dar frutos hay que permanecer en él, el que permanece en mí y en él, ese llevará mucho fruto. No podemos pedirle fruto a una persona que no permanece en el Señor, no podemos, si no permanece en el Señor no hay fruto, uno busca, busca el fruto, como pastores tenemos que buscar el fruto, ¿cuál es el fruto? ¿cuál es el fruto? Y si no hay fruto es porque aún no está permaneciendo, hoy es cristiano, mañana no, hoy me tomo un traguito, el otro día no, hoy soy santo y después cuando llego a casa no, y así mi hermano no se da fruto, es la permanencia, no es la estadía temporal, cuando yo quiero permanecer en Cristo, no, no se trata de eso, además es voluntaria, el que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, el que permanece en mí, o sea, que la iniciativa primero es nuestra, el que permanece en mí y yo en él, dice el Señor, imagínate que te deja primero escoger de permanecer en él, es, es iniciativa, si tomamos la iniciativa de permanecer en él, entonces él dice, oh, mira, Nelson está permaneciendo en él, entonces ahora voy a permanecer en él, y entonces es que dará mucho fruto, es así, Marisa, mírala, está buscando intimidad, está buscando el Señor, cualquier problema que pasa en su casa le parece tan pequeño porque tiene el dunamis y lo sabe que tiene el dunamis, está consciente del dunamis de Dios dentro de ella, y entonces permaneceré en ella, porque primero hay que buscarlo, todo es así, el que se acerque a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor, el que permanece en mí, yo me permaneceré en él, y entonces dará mucho fruto, ¿qué más le podemos dar al Señor? Él dio a su Hijo, por amor, Él dio a su Hijo, ¿cuánto tú amas Iglesia al Señor? Si el Señor te pidiera tú, ¿se lo darían? Ahora sí que estamos hablando de finanzas, si el Señor te daría tú, así como para ponerlo en perspectiva, no es que voy a comenzar a decir, a ver, que me va a dar mil dólares, pase por ahí, a ver, lo más congido cinco mil, no, no vengo a eso, pero digamos, poniéndolo en perspectiva, si el Señor nos dijera, entrega todo, se lo darían, todo es de Él, pero se lo darían, ¿hasta dónde amamos al Señor? ¿Qué le estamos dando? Nuestra alabanza, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, estamos poniendo los talentos a los servicios del reino, son muchas preguntas para responder, ustedes es la que ponen en su caso, bueno, entonces, digan, no me ha dado espíritu de cobardía, espíritu de cobardía contra ese virus, digan, no tengo, no tengo temor, digan, no tengo temor, tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que cuidar y tomar precauciones, pero no al grado de dejarse de congrerar, ¿verdad que no? Digan, no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, para dominar, digan, para dominar, vamos, para someter, digan, para someter toda enfermedad y todo vivo al nombre que es, sobre todo, nombre, nuestro Señor Jesús, denle un aplauso al Señor, 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 digan, Dios me ama, digan, Dios me ama, el Señor me ha amado eternamente, me envuelve en su amor, me envuelve en su amor, el amor envolvente de Dios, tenemos que aprender a ser amados, hay gente que no recibe nada, ni al amor de Dios, hay gente que le cuesta, ¿sabe por qué? por tanto dolor que llevo, tanta decepción, personas que han sido traicionadas, bueno, sí, sí, mira, mi padre me abandonó, mi madre también, me dejaron de una tía, me estuvieron ahí como de empleada, luego el tío abusó, y luego pasó esto, y la gente comienza a contar todas las cosas que le suceden, y dice, si se supone que los que debieron amarme, no lo hicieron, que era papá y mamá, yo cómo voy a creer en un Dios que no es, o que me va a amar, y hay gente que no recibe, no recibe el amor de Dios, y no aprende a ser amada del Señor, por tanto golpecaso que se ha dado en la vida, por tanto golpe, las carencias que hay dentro de nuestro ser, sólo Dios puede llenarlas, las carencias, los huecos emocionales que tenemos, la falta de, ¿cómo se dice?, no es de afirmación, el reconocimiento, o el que aquí vengo, pastora, vea, que esto no funciona, si usted no recibe mi consejo, yo sí soy el de recibir consejo, pero tengo que, tiene que hablarme Dios, porque Dios siempre habla, ¿a través de qué?, de dos testigos, es así, dos o tres testigos, habla el Señor, me traen una sugerencia, yo tengo que esperar la confirmación de Dios, para poderlo echar a andan en el ministerio, es así, es así, ¿ah?, entonces diga, el amor es volvente de Dios, Dios quiere amarme, vamos, diga Dios, se deleite en amarme, Dios se deleite en amarme, entonces vale la pena, estar conectado, a la verdadera fuente del amor, ¿verdad?, conéctate, dile al que está a otro lado, conéctate, y sacúdelo, porque se está durmiendo, vamos, sacúdelo, sacúdelo, Dios no te duerme más, no te duerme más, Dios no te duerme más, entonces, espíritu de amor, también lo dio el Señor, ¿verdad?, porque dice, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, ¿qué?, espíritu de poder, espíritu de amor, y espíritu de dominio propio, está hablando de tres espíritus, ahí, no sé si ya lo hayan visto, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que espíritu de poder, espíritu de amor, y espíritu de dominio propio, ¿verdad?, el espíritu de amor, es del griego, ágabe, diga ágabe, ya están hablando griego, sean buenos, ágabe, diga, ágabe, ese es el amor, que se deleita amándote, lo veníamos diciendo, Dios se deleita, amándote, diga, Dios se deleita, Dios quiere amarme, vamos, y eso, ustedes son la novia, increíble, ustedes son la novia, conquisten el corazón del novio, tiene las puertas abiertas, para convictar ese corazón, que dio la vida, por ti, por mí, y cantarle al Señor, cada mañana, y decirle, yo te amo, yo te amo, hoy viene el cantante, ay, la lucha, la lucha, verás que el Señor, me va a dar el calento, se lo he pedido, tal, no, no, pastoras, siga como pastoras, no, sigamos, sigamos, entonces, se deleita amándome, diga, se deleita amándome, ahora diga, espíritu de dominio propio, diga, espíritu de dominio propio, ese es, de controlarse a sí mismo, sabemos que tenemos lucha, y no contra carne y sangre, sino contra muertos, y potestades, que se mueven, en qué áreas, en la lucha, gobernadores de maldad, traba la cosa, ¿verdad? Pero Dios te ha dado, espíritu de poder, del túnel, en su amor, envolvente, el Señor se deleita, amándote, y no solamente, contra las potestades del aire, sino que hay un enemigo, que duerme con nosotros, y no es tu mujer, hombre que está acá, tampoco es tu esposo, mujer que está acá, el enemigo con el que dormimos, todas las noches, se llama la carne, nuestras decisiones, nuestra propia voluntad, el yo, diga conmigo, el yo, nos levantamos, con ese enemigo, y nos vamos a acostar, porque hay una lucha siempre, entre la carne y el espíritu, hay una oposición, uno a otro, miserable de mí, decía el apóstol Pablo, hay una ley en mis miembros, que va a contraria la ley de mi mente, y termino haciendo lo que no quiero, y lo que quiero hacer, no lo hago, así que si le pasó al apóstol Pablo, seríamos mentirosos nosotros decir aquí, que a nosotros no nos pasa, nos ha pasado, cuantas veces nos ha pasado, terminamos haciendo lo que no queremos, y hoy hacemos lo que no queremos, mañana también, después del otro día, y cuando vemos que el propósito se quedó por allá, el propósito eterno se quedó lejos, ¿por qué? porque no hay un dominio propio, si es verdad que estamos durmiendo con ese enemigo, también tenemos que recordar, que Dios nos ha dado espíritu, de dominio propio, para someter la carne al espíritu, y dile a esa carne, tú no te mandas sola, dile, tú no te mandas sola, dile a esa carne, tú no te mandas sola, te someto al espíritu en este momento, en este momento, en el nombre de Jesús, te someto, en el nombre de Jesús, ha pasado con las personas, que han dejado el algoritmo, y quieren un trago, y andan temblando ahí por un trago, y Dios los libró, y los libró de saltadura, pero tiembla todo su cuerpo, entonces salgan a correr, para que puedan bajarle, bajar ese, y tener, ejercer el dominio propio, amén, la alabanza, no la corrida, ah sí, la alabanza mientras corre, me está corrigiendo el pastor, gracias mi amor, eso mismo, la alabanza mientras va corriendo, y eso son herramientas, que el Señor nos ha dejado, para someter la carne al espíritu, denle gloria al Señor, denle gloria al Señor, en estos diez minutos, que nos quedan, todas las personas que tienen, la cruz, a ver, que dice la cruz, pero Dios, demuestra su amor por nosotros, en esto, en que cuando todavía, éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, ese es el amor de Dios, hubo muerte de por medio, Dios espera también, que habitamos nuestra carne, verdad, por amor a Él, ¿quiénes tienen esto? Entonces se reúnen, los que tienen esto, vamos allá con Erling, Erling va a ser el líder del grupo, se reúnen, y comienzan a declarar esto, en oración, allá en el rinconcito, por favor, allá ustedes van, y dicen, Señor, enséñanos, Padre, enséñanos, Señor, ese amor, enséñanos, ya nos enseñaste, ese amor, Señor, ahora, Padre, que podamos corresponder, que vaya así de esa forma, si, muevan la silla, siéntense en libertad, por favor, de mover la silla, ¿quién tiene este de aquí, el Salmo 36, 7, cuán precioso, oh Dios, se reúnen por ahí, por favor, vamos, se reúnen ahí, cuán precioso Dios, en tu gran amor, todo ser humano, haya refugio a la sombra de su sala, entonces, ¿vamos a qué? a declarar esta palabra escrita, la vamos a declarar, comienza en un grito, sigue en un julio, después sigue en lo mismo, lo que, orando, orando esta palabra, ya saben cómo, orar la palabra, vamos a orar lo que está ahí escrito, para las personas que están ahí, viéndonos, si no estás aquí, te perdiste la dinámica, traemos estas fichas, para poder aprovechar estos minutitos, así que te bendecimos, y gracias por estar conectados, ¿quiénes tienen este otro? Segunda de Corintios, 8, 9, ya conocemos la gracia, dice, ya conoce la gracia, ¿qué lo tiene ahí? Nelson, tú eres el líder de ese grupo, entonces, comienzas tú, y después, haces que los otros, pero intencionalmente, amados iglesias, no los escucho, ya tienen que estar orando, ya tienen que estar orando, sobre esta palabra, que sea la real en nuestra vida, el amor de Dios palpable, ¿quién tiene esta otra, la del corazoncito? Entonces, se reúnen los que tienen el corazoncito, Marisa, tú eres la líder ahí, en ese grupo, los que tienen el corazón, aquí hay más espacio, y ustedes declaran orando, no los escucho, no los escucho, y lees, y no es para conversar, después conversamos. Gracias, señor, gracias, gracias, te amo, padre, gracias, señor, vamos, 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 ahí, vamos, vamos,